¿Qué espera la votación del lunes de la censura? Llama la atención que al día siguiente a la elección de la nueva mesa se presente en forma inmediata una censura. La verdad es que se utiliza todo tipo de excusas, pero el llamado que queremos hacer es actuar con responsabilidad a cuidar las instituciones. El Congreso Nacional es un espacio de debate democrático. Las mesas de las cámaras representan la decisión que adoptan soberanamente ambas corporaciones para elegir un grupo de personas que están a cargo de la conducción ecuánime del debate legislativo. Y por tanto entrar en este debate inconducente, en esta pelea menor, creo que no da cuenta del trabajo que deben realizar las instituciones en democracia. Así que queremos insistir en actuar con responsabilidad, cuidar las instituciones, promover un debate democrático en un marco de respeto, y no estar buscando todo tipo de excusas para finalmente arrastrar al Congreso a peleas inconducentes. Lo que debemos preservar es un trabajo legislativo en beneficio de las chilenas y chileno, y no fomentar este tipo de extracciones que no contribuyen a lo que el país necesita. Ministro, preguntarle, ¿está en condición de usted decir que usted no le ofreció ningún cargo a la espalda? Ayer me hicieron la misma pregunta y lo reitero hoy día, y él aclaró los dichos. Así que no tengo nada más que agregar. Ya me he referido reiteradamente a este punto.